No ver este video hasta el final puede ser una de las peores decisiones financieras que tomes. Quédate conmigo y en segundos vas a aprender por qué. Si te digo lo siguiente, imagínate ganando dinero de forma honesta. ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué piensas? Probablemente esto. Y ¿qué tal si te digo, imagínate ganando dinero sin hacer nada? Dinero mientras duermes, dinero mientras ves Netflix. Lo más probable es que no lo creerás posible. ¿Y sabes qué? Te entiendo. ¿Quién te va a pagar dinero sin que tú hagas nada? Pues hoy te traigo ese alguien. De hecho, no será solamente una entrada de dinero, sino cuatro. Y dicen las buenas lenguas que como recompensa para los ganadores que se queden hasta el final de este video, se les revelará un app secreta extra con el cual pueden ganar aún más dinero sin hacer nada, desde casa. Por si esto fuera poco, en este video voy a estar regalando... Acércate, escucha bien. No cinco ni diez dólares, sino treinta dólares. Cien por ciento gratis. Así que ponte el cinturón. Esto se pone bien interesante. Aplicación número uno. En pantalla tenemos a la aplicación número uno. Desde ya te digo todas las aplicaciones y enlaces que voy a estar mencionando, los puedes encontrar abajo en el primer comentario, abajo de este video que dice fijado. Ahí vas a poder encontrar todos los enlaces que voy a estar mencionando. Esta aplicación y todas las otras que te voy a presentar en este video te van a poder permitir ganar dinero mientras estás durmiendo. Sí, así como escuchaste bien, dinero sin tener que hacer nada. Esto es maravilloso y de hecho el saber esta información puede ser una gran diferencia entre personas que ganan dinero mientras están durmiendo y personas que simplemente están roncando, literal, como yo, y no están ganando dinero. Así que es importante que puedas aprender esta información y que la emplees. No haces nada con ver este video y decir, ah, mira, hay una forma en la cual puedo ganar dinero mientras estoy durmiendo y no tomes acción. Así que toma acción, sigue los pasos que te voy a poner como si fueras un bebé. Te lo voy a dar todo masticado. Paso número uno, paso número dos, para que puedas ganar dinero. Sin más, me callo. En pantalla tienes a Package Stream. Esta es la primera aplicación la cual te va a permitir ganar dinero desde casa. Y llegó ese momento en el cual estamos regalando dinero. En este video voy a estar regalando 30 dólares. Así que suerte, 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 familia. Vamos a ver quién es el primer ganador o ganadora y es, y es, y es, y es, y es. ¿Cómo puedes instalar correctamente esta aplicación? Instalar esta aplicación es bien sencillo. Una vez que llegues a esta página y vas a llegar con el enlace abajo en el primer comentario que dice Fijado, vas a ver que hay un botón que dice Try it out, que viene siendo Intentar esta aplicación. Hacemos clic aquí. Una vez que hagas clic, la página te va a pedir que pongas un nombre de usuario, tu correo electrónico, una contraseña y, solamente, si eres humano, vas a marcar aquí. ¡Oh, no! Una vez que hayas llenado todos los campos, como estás viendo en pantalla, hacemos clic donde dice Submit, que es Enviar. Así que hacemos clic aquí. Luego en esta página vas a hacer clic donde dice Earn Money, que viene siendo Ganar Dinero. Hacemos clic aquí. Y así de sencillo llegamos al portal de esta aplicación, en la cual podemos descargar la aplicación a nuestra computadora haciendo clic aquí. Si tienes Windows, como yo, si tienes una Mac o si tienes Linux, vas a hacer clic aquí para descargar también la aplicación. Así que, como yo tengo Windows y probablemente tú también tengas Windows, voy a hacer clic aquí para descargar la aplicación. Así de sencillo. ¡Oh, eso está fácil! Una vez que se descargue la aplicación a tu computadora, vas a poner aquí el nombre de usuario que creaste, la contraseña y marcamos aquí que somos humanos. Y luego de eso hacemos clic donde dice Let's Go, que es Empezar. Como estás viendo en pantalla, dice Packet Stream Background Process is Running, que viene siendo que ya está corriendo este programa en nuestra computadora. Y ahora te puedes estar preguntando lo siguiente. Raúl, amigo mío, ¿cómo gano dinero? Excelente pregunta, mi querido Watson. Para ganar dinero, lo único que tienes que hacer es... Nada. ¡What?! No tienes que hacer nada. Ya estás ganando dinero, así tal cual. Solamente con tener esta pantallita que estás viendo aquí abierta, ya estás ganando dinero. Esa es la magia de estas aplicaciones. Mientras tú estás durmiendo, mientras estás haciendo otra cosa, estas aplicaciones van a estar ganando dinero por ti. En el caso de esta aplicación, ganas dinero vendiendo la internet que no estás utilizando. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Es bien sencillo retirar tu dinero aquí en esta aplicación. Para eso lo que vas a hacer es clic donde dice Account, o tu cuenta. Y luego vas a ver donde dice Withdraw, que viene siendo retirar tu dinero. Lo que vas a querer hacer es poner aquí tu dirección de correo electrónico de PayPal. Una vez que pongas tu dirección de correo electrónico de PayPal, vas a poder retirar tu dinero. Una vez que llegues a los 5 dólares. Y esta aplicación te va a pagar directamente a PayPal. Muy bien, ¿quieres ganar dinero con esta aplicación? ¿Cuál es el próximo paso que debes dar ahora mismo? El próximo paso que debes dar es descargar esta aplicación. Abajo en el primer comentario que dice, fijado, vas a ver un enlace que te va a llevar a esta página. Vas a hacer clic donde dice Try it out. Y vas a descargar esta aplicación. Vas a dejarla abierta y como estás viendo aquí, ya voy a empezar a vender mi internet. Y voy a empezar a ganar dinero. Aplicación número 2. En segundo lugar tenemos esta aplicación que se llama Honey Game. Y como ves aquí dice Ingresos pasivos sin esfuerzo. Esta aplicación también nos va a pagar por la internet, por la data que no vamos a estar utilizando. Ya sea en nuestra computadora o en nuestro teléfono. Y aquí en pantalla tienes los pasos a los que te voy a explicar todo. Número 1, configuración. Número 2, ejecutar Honey Game. Número 3, dejar que sumen estos puntos, estas abejitas. Vamos a estar ayudando a diferentes empresas vendiendo nuestra internet. Y luego vas a recibir un salario. O sea, vas a ganar dinero. Y de hecho ellos tienen aquí una pequeña gráfica que te dice cuánto puedes ganar al mes según la data que tú vayas a estar vendiendo y los dispositivos en los cuales vayas a estar utilizando esta aplicación. ¿Cómo puedes instalar esta aplicación? Abajo de este video, en el primer comentario que dice fijado, vas a ver un enlace que te va a llevar a esta página. Ahora, ojo. Por utilizar ese enlace de afiliado, te van a regalar 5 dólares. Deja de ponerte esto en español para que veas. Te van a regalar 5 dólares por utilizar mi enlace. Para poder reclamar tus 5 dólares, vas a hacer clic aquí donde dice reclama 5 dólares ahora. Así que hacemos clic aquí. Luego de eso vas a poner un correo electrónico, una contraseña y luego vas a hacer clic donde dice sign up para podernos crear nuestra cuenta. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Una vez te crees tu cuenta en Honey Game, vas a poder descargar la aplicación ya sea que la quieras descargar para Windows, para una computadora, para Mac o si quieres obtener la aplicación para tu Android. Solamente por descargar la aplicación y dejar que estas abejitas se muevan, vas a estar ganando dinero. Y te puedes preguntar, Raúl, ¿cómo puedo retirarme dinero? Al momento, esta aplicación está pagando a través de PayPal y Bitcoin una vez que llegues al mínimo de 20 dólares. Pero recuerda, cuando utilizas ese enlace abajo, en el primer comentario que dice fijado, te van a dar 5 dólares solamente por crearte tu cuenta. Muy bien, Raúl, quiero ganar dinero con esta aplicación. ¿Cuál es el próximo paso que debo hacer? El próximo paso que debes hacer es descargar la aplicación, dejarla correr ya sea en tu teléfono o en tu computadora y así vas a poder ganar dinero. Aplicación número 3. Y llegó ese momento favorito de todos y es la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente. En promedio, ¿cuántas horas necesitas dormir cada día para sentirte que has descansado? A lo mejor son 7, 6, 9. Responde comentando abajo de este video tu respuesta. Sé que van a estar sumamente interesantes y estoy emocionado por leer la tuya. La tercera aplicación, la cual te va a poder permitir ganar dinero mientras estás durmiendo, se llama IP Royal Pond. Una vez más, vas a encontrar un enlace abajo en el primer comentario que dice fijado. ¿Cómo puedes instalar esta aplicación? Una vez estés en esta página, vas a hacer clic donde dice descargar aplicación. Luego de eso, vas a hacer clic donde dice registro. Aquí abajo de inscribirse, hacemos clic aquí. Y aquí la página te va a decir que pongas un nombre de usuario, un correo electrónico, una contraseña, repitas la contraseña y solamente si tú no eres un robot, vas a hacer clic aquí. Luego vas a hacer clic donde dice registrarte. ¡Sí! ¡Me encanta ser felino! Luego de eso, vas a llegar a una página que luce como esta y en esta página vas a hacer clic donde dice download, que viene siendo descargar. Hacemos clic aquí. Y ahora tienes la opción de poder descargar esta aplicación a tu computadora, si tienes Windows o si tienes Mac. La gran mayoría de ustedes va a tener Windows 65 bit, así que hacemos clic aquí. O si tienes una Mac, hacemos clic aquí. Una vez que descargues la aplicación, vas a poner aquí tu nombre de usuario, ojo, no tu correo electrónico, tu nombre de usuario y la contraseña que creaste. Luego hacemos clic en Sign In. Y eso es todo, ya que ibas a estar ganando dinero. Raúl, ¿y qué tengo que hacer para ganar dinero? Nada, mi querido Watson. Solamente con tener esta ventanita abierta, y ojo, puedes minimizarla si quieres, vas a estar ganando dinero sin tener que hacer nada. Ojo, si quieres un truco que te enseñe cómo puedes ganar más con esta aplicación, vas a querer quedarte conmigo hasta el final de este video. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Es bien sencillo retirar tu dinero, no puedes sacar tu dinero tan pronto y llegues a la cantidad de un dólar. ¡Yes! Para eso vas a seleccionar aquí donde dice PayPal y luego vas a poner aquí tu correo de PayPal y si quieres que te paguen en dólares o en euros. Sin embargo, si quieres que te paguen en Bitcoin, vas a querer seleccionar esta opción aquí. Raúl, quiero ganar dinero con esta aplicación. ¿Cuál es el próximo paso que debo dar? El próximo paso que debes dar es descargar esta aplicación, abrirla y dejarla así correr en tu computadora. De esta manera vas a estar ganando dinero sin tener que hacer nada. Aplicación número 4. En la aplicación número 4 tenemos a CryptoTab. Esta aplicación nos va a permitir poder ganar criptomonedas, específicamente Bitcoin. ¿Cómo puedo instalar esta aplicación correctamente? Para instalar esta aplicación vas a querer llegar a esta página que estás viendo en pantalla. Abajo, en el primer comentario que dice Fijado, vas a ver un enlace que te va a llevar a esta página. Luego de eso vas a determinar si quieres ganar dinero utilizando una computadora o utilizando un teléfono, ya sea un Android o un iPhone. Por motivos de este ejemplo, como estoy en una computadora, voy a hacer clic aquí donde dice Download, que viene siendo Descarga. Clic aquí. Luego de eso la página te va a decir si quieres también descargar la aplicación a tu teléfono Android o a tu celular iPhone. Si quieres ganar aún más dinero puedes descargar también la aplicación a tu celular, te los recomiendo. Y luego de eso vas a tener la opción, como estás viendo en pantalla, de poder ganar dinero, en este caso ganar Bitcoin. Para poder ganar dinero vas a hacer lo siguiente, vas a ver que aquí dice Off, significa que no estoy ganando nada. Para poder ganar dinero esta barrita aquí la voy a mover, puedo moverla completamente donde dice Máximo y como ves aquí dice Starting Up, está empezando. Lo que hace este programa es que estamos minando Bitcoin y como puedes ver te va a decir una velocidad y que estás ganando dinero. Así de sencillo. Raúl, ¿y qué tengo que hacer para ganar dinero? Watson, amigo mío, no tienes que hacer nada, solamente asegurarte de que esto está corriendo aquí, ya sea en tu celular o en tu computadora y de esa manera vas a estar ganando dinero. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero, en este caso criptomonedas, tienes que llegar a esta cantidad de 0.00001 BTC, o sea Bitcoin, que si te estás preguntando cuánto viene siendo eso en dólares, ahora mismo es lo siguiente. Al momento viene siendo 58 centavos el mínimo para poder retirar tu dinero. Como puedes ver es bien bajito el mínimo a sacar. Y para sacar tu dinero vas a ver aquí este menú a la derecha, hacemos clic aquí y luego vas a ver que dice Withdraw, que es sacar tu dinero. Entonces puede que te estés preguntando Raúl, ¿cuál es el próximo paso que debo dar para ganar dinero? Y la respuesta es descarga esta aplicación abajo, en ese primer comentario que dice fijado, ya sea con tu computadora o con tu celular y empieza a ganar dinero. Y quiero felicitarte por estar conmigo hasta este punto del video. Quiero regalarte la siguiente información por estar aquí conmigo. Y es la respuesta a esta pregunta que estás viendo en pantalla, ¿cómo puedo ganar aún más dinero? Para eso te voy a revelar una aplicación extra que te va a permitir poder ganar dinero desde casa sin tener que hacer nada. Y esta aplicación se llama NiceHatch. Esta es otra aplicación la cual te permite poder ganar dinero sin tener que hacer nada. En este caso vas a estar ganando bitcoins. ¿Cómo puedo instalar esta aplicación? Para instalar esta aplicación vas a hacer clic aquí donde dice Get Started, que viene siendo Empezar. Hacemos clic aquí y luego aquí la página te pide que pongas tu correo electrónico, una contraseña, repitas la contraseña y luego selecciones el país en el cual tú te encuentres. Luego de eso puedes marcar estas dos palomitas y hacemos clic donde dice Crear una cuenta. Después la página te va a decir que verifiques tu correo electrónico, donde te van a enviar un código de verificación. Así que vas a querer hacer eso ahora mismo. Una vez que pongas tu código de verificación, hacemos clic aquí donde dice Verificar. Luego de eso vas a poder entrar a la plataforma con tu correo electrónico y tu contraseña. Así que hacemos eso ahora mismo y luego hacemos clic en Login. Y de esa manera ya estamos adentro de nuestra cuenta. ¿Cómo puedo ganar dinero? Para ganar dinero vas a hacer clic aquí donde dice Download o Descargar un Minero, que es el programa al cual vamos a estar instalando en nuestra computadora. Hacemos clic aquí. Y luego de eso hacemos clic en esta primera opción para poder descargar el programa. Una vez descargues el programa va a lucir algo como esto que estás viendo en pantalla. Y si te fijas te dice que ingreses aquí tu mining address. Esta es la dirección en la cual va a estar llegando esas criptomonedas las cuales vamos a estar ganando. Y te puedes preguntar ¿Cómo obtengo esta dirección? Para obtener esa dirección vas a ver que aquí dice Mining Address. Hacemos clic aquí y luego en pantalla vas a tener tu mining address. Este es el mío, tú vas a tener el tuyo propio. Y luego de eso lo único que vas a hacer es clic aquí donde dice Copiar. Y lo pegamos aquí tal cual. Y luego hacemos clic en OK. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y ya así como estás viendo en pantalla vas a empezar a ganar dinero. Esto que estás viendo aquí en pantalla es tu computadora minando, ganando dinero. Por ti, sin tú tener que hacer nada. Ese Bitcoin que vas a ir ganando en NiceHatch puedes pasarlo a una billetera. En mi caso yo uso dos billeteras. Una de ellas es Coinbase. Y te voy a poner el enlace a todo esto abajo en ese primer comentario que dice Fijado. Si te creas una cuenta aquí en Coinbase y compras o vendes 100 dólares en criptomonedas. Ellos te van a regalar 10 dólares gratis en Bitcoin. Otra billetera digital que yo utilizo de criptomonedas es Cripto.com. En este caso, por crearte una cuenta aquí, te van a estar regalando 25 dólares en criptomonedas. Y puedes encontrar el enlace abajo en ese primer comentario que dice Fijado. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Vamos a ver quién es el primer ganador o ganadora. Y así es, y así es, y así es. Y la primera ganadora es LazoLady. LazoLady, felicidades. Así de sencillo, acabas de ganarte 5 dólares. Y vamos a ver ahora quién es el segundo ganador o ganadora. Familia, suerte, suerte, suerte. Vamos a estar regalando 5 dólares más. ¿A quién será? Y es a Nico. Nico, así de sencillo, acabas de ganarte 5 dólares. Y vamos a ver quién es el ganador número 3. Familia, ¿quién será? ¿Serás tú? ¿Serás tú? Y es Luisito, Luisito. Así de sencillo, acabas de ganarte 5 dólares. Y vamos a ver quién es el próximo ganador o ganadora. Suerte, familia. Suerte, suerte, suerte. Y es, y es, y es. Braila, Braila, felicidades. Así de sencillo, acabas de ganarte 5 dólares. Y vamos a ver quién es el próximo ganador, familia. ¿Quién será? Y es Milo, Milo. Así de sencillo, acabas de ganarte 5 dólares. Y queda un ganador. Último ganador del día. ¿Quién será, familia? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos allá. ¿Listos? ¿Listos? ¿Te escucho? ¿Qué dijiste? ¿Listos? Vamos allá, vamos allá. Y es, y es, y es. Y es. Hosting Flores. Hosting así de sencillo, acabas de ganarte 5 dólares. Si dices, me ayudaste mucho, gracias. No, gracias a ti por comentar y participar en el sorteo. Vamos a Amazon y ponemos los correos electrónicos. Vemos que el total son 30 dólares. Hacemos clic en Place Your Order. Y así de sencillo ganas dinero con Emprende. Con Raúl. Para retirar tu dinero, vas a hacer clic aquí donde dice Wallets. Y luego aquí va a aparecer el balance que tienes disponible. Lo único que tienes que hacer es clic donde dice Withdraw para poder retirar tu dinero. Y lo bueno de todas estas aplicaciones que te acabo de dar es que puedes utilizarlas todas para así ganar aún más dinero. Pero tienes que tomar acción. Debes usarla para que veas resultados. Pero ojo, no vayas a ningún lado. Acabo de manualmente seleccionar el próximo video que quiero que veas para que puedas ganar más dinero. En ese video te voy a enseñar un truco el cual puedes aplicar a una de estas aplicaciones que te acabo de mostrar hoy. Haz clic en el video, lo vas a ver aquí abajo a la izquierda. Haz clic ahora mismo y te voy a enseñar ese truco para que veas cómo puedes ganar aún más dinero. Haz clic, haz clic, haz clic, haz clic.